Más que por mí, quiero hacerlo por el todo, quiero hablarte a ti para remover el lodo. Desde que supe que mi niña está en camino, morí para volver abriendo el corazón al ritmo. Del loco combinado con el flow y el boom-bop, visión que libera la presión y ayuda hoy. Quiero besos, camino sin regreso, quiero que me abraces a las sombras de un cerezo y no. Quiero estar preso en ideas del pasado, quiero relajarme y demostrar que he progresado. Delante del mar, deslizándome a mí mismo, puedo ver que la función de mi organismo es sentir el fin y aprender a ser testigo del oro y del adiós. Gracias por estar conmigo.